¿Qué tal mis amigos? Nuevamente les saluda Pablo Elías Vázquez de Bienes Raíces B&M en El Salvador Les traigo el segundo lote, muy bonito, bien, bien, muy bonito, ya lo van a ver Aquí en la zona de, que se llama el Llano, el Llano, el Llano Grande Dos, verdad, este terreno que les traigo es un lote de 10 por 21, por 21, sí Entonces son 210 metros cuadrados, tiene agua y la energía está enfrente Así que, excelente, excelente, por favor no se vayan Precio, 9 mil dólares, 10 por 21, 210 metros cuadrados Realmente estamos trabajando mis amigos para traerles buenos precios Creanlo que sí, estamos trabajando para traerles buenos precios Así que, bueno, estamos a la orden, vamos a ver, les voy a mostrar la propiedad Vaya mis amigos, este es el acceso, miren, ustedes pueden ver Ahí anda Firulay, el perrito, miren las calles de acceso, son bastante buenas No son calles, este, intransitables, de hecho aquí transitan los vehículos Verdad, este, si ustedes pueden ver Aquí es el acceso Luego aquí hay una cruz de calle, porque salen para allá, unos trolotes, salen otros para abajo Y luego están estos que están para acá, verdad Si ustedes ven, pues la zona ya está bastante habitada Ahí enfrente tenemos una casa de habitación Aquí tenemos otra, ahí donde se ve esa malla del ciclón También hay otra casa Y aquí para arriba hay varias casas, hay tiendas, verdad Y siempre estamos como a 5 minutos de la carretera, de la carretera principal De la carretera que va para San Vicente Porque estamos en el Llano Grande 2, verdad Y el lote que les traemos es este lote Este lote, que comienza el lindero aquí Aquí comienza el lindero, aquí se puede ver el mojón Ahí está el mojón Comienza aquí el lindero Y termina Con esta cerca viva, verdad Aquí de Termina Hasta aquí Hasta aquí Vaya, aquí está el otro mojón Vaya, una de las ventajas que este terreno tiene Es que ya tiene agua potable, mis amigos, miren Ya tiene agua potable Ya, esa es una gran ventaja Y la otra ventaja que tiene Es que si ustedes pueden ver Ahí Está el poste de la energía eléctrica Y la energía eléctrica pasa aquí A la par de la propiedad Por lo tanto Ya hay una factibilidad de agua potable Y de energía eléctrica Y el lote está bastante cómodo Es de 10 por 21 Son 210 metros cuadrados Sale del estándar El estándar es de 200 metros cuadrados Este es un poquito más grande 210 metros cuadrados Con una Con un precio de 9 mil dólares Fijos Fijos, verdad 9 mil dólares fijos 210 metros cuadrados Y el que está antes de este El video que está antes de este Son 300 y un poquito más de metros cuadrados También por 9 mil dólares Con la diferencia de que aquel Si tiene factibilidad de agua Pero todavía el agua no está en la propiedad Este sí Ya está Ya está en la propiedad Aquí ustedes Pues aquí hay Aquí hay Bien bonito para desarrollar un proyecto Bien de campo Por ejemplo En un diseño arquitectónico De campo Podrían dejar estas piedras No, no, no Las quitan Las dejan aquí como decoración Estas piedras No, las quitan O Las sacan Y las ocupan Mis amigos Esto lo pueden ocupar para la construcción Hay gente en El Salvador Que se especializa en eso En 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 demoler piedras Y ocuparlas para la construcción también Verdad Terreno Plano Plano el terreno Plano Muy bonito El terreno plano Ustedes lo pueden ver Plano Este El precio está bien accesible Hoy ya nos encuentran lotes Con estos precios Estamos trabajando para traerles siempre Propiedades bonitas A buen precio Verdad Estamos cerquita Aunque cuando yo digo Municipio de Tecoluca Departamento de San Vicente Ustedes pueden pensar Que el lugar más cercano Que está de San Vicente Pero no es así Aquí estamos bien cerquita del Secot De hecho No puedo volar con mucha libertad del dron Porque me lo bloquean Pero voy a intentarlo de nuevo con este Allá no pude Bien En el otro video Entonces Estamos cerca del Secot Pero estamos De la calle Digamos Esta es la calle acá para San Vicente Nosotros estamos hacia abajo Y Secot está hacia arriba Nosotros estamos como a dos kilómetros Adelante de Secot En una vuelta Nos metemos Para abajo Y caminamos En minutos Más o menos Cinco minutos En vehículo ¿Verdad? En vehículo Menos de cinco minutos Como cuatro minutos En vehículo ¿Verdad? Para llegar hasta este bonito terreno Ya saben amigos Somos Bienes Raíces B&M En El Salvador Nuestro número de Whatsapp 7518 2364 Antepónganle siempre El más 503 Miren Colinda con la calle Ahí nomásito Está la energía eléctrica Que es una gran ventaja Allá también está La caja de agua potable Entonces Mis amigos Aquí ustedes Ya esto ya está armado Aquí está nomás De que ustedes reserven Compren rápido Porque este lote Se va a ir rapidito Estoy seguro Compren rápido Y se queden Con la propiedad ¿Verdad? Fíjense que Aquí está la cajita Aquí está la cajita Miren Miren Se acaba de hacer 1.19.2024 Miren Ahí está Solo de abrir No sé si Voy a ver si Si está cayendo el agua ahorita Digo por la Ahí está ¿Vieron? Miren ¿Eh? Calidad Ahí está Solamente de que Se conecte La cañería No saben la satisfacción Que nos da Poderle servir De esta manera Por favor Suscríbanse Comenten ¿Verdad? Y ya viene otra propiedad Por ahí chula Ya la van a ver Yo creo que Ya la vamos a subir Una propiedad Una manzana De terreno preciosa Bien cerquita El aeropuerto Bien bonitas Así que Mis amigos Ahí estamos A la orden Bendiciones Tenemos que ver En la orden En la orden Tenemos que ver Tenemos que ver De la orden En la orden Vamos a ver Tenemos que ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.